¡Buenos días! Mira, estamos jugando con la tortuga de Neo Ya hemos desayunado Y hoy el día se ha torcido un montón Porque está lloviendo Y teníamos una excursión muy guay Entonces luego nos van a venir a buscar para ir a comer Y probablemente durante media hora haremos un tour Aunque sea desde el coche porque el día está Escucha, hablando de tour ¡Hola! Tenéis que pasar por el canal de Daddy Happy Vlogs, ¿vale? de Iván Porque vamos a grabar ahora Lo van a grabar ahora Un house tour que... Diferente Diferente, un tanto diferente Sí Yo lo dejo ahí Yo dejo el link y ya... Que por cierto espero que... ¿Estás preparado? Estamos ya preparados ¿Estás preparado? Espero que lo publicéis antes que nosotros Pues está la calentina ahora ¿Cómo antes? Que yo no publique este vídeo y no haya publicado el house tour Ah, bueno, verdad Pero bueno, si por lo que sea Iván no lo ha publicado antes, no pasa nada Igualmente pasaros por su canal Porque algún vídeo tendrá Y en cuantito publique ese Os avisaremos igualmente Cuando grababa aquí Que no haya nadie Solo esté yo haciendo el suelo Ah, o sea que molestamos, ¿no? ¿Eh? Que molestamos Tú lo has dicho buenos días Ah ¡Buenos días, familia! Y pues sí, mirad el día Qué feo Y no... Mirad, mirad, eh Estamos llenos Pues ya, dejamos la mesa así Alguna de las fiestas De dinosaurios Está la casa fina, eh Arriba también Ya, ya, pero va a ser un house tour Una vez a mi nuestro también Además Van a hacer un house tour Súper real O sea, tal cual está la casa Va a ser que vamos a tener que hacer muchos cortes Porque claro Si tienes que ir colocando en cada sitio Claro Me encanta como lo preparan Este es el making of La preparación Venga No, que sepáis que este house tour Va a ser real solo Porque no vamos a mover nada De lo que hay en la casa Pero... Y llegamos aquí tres días Y llegamos aquí tres días Venga Pero es que no hemos tenido tiempo Para recoger Ahora sí que sí Esto parece la casa Youtuber de gran hermano Madre de Dios Linda, linda Al confesionario por favor Al confesionario Nominaciones Pero mal linda Nominaciones Nos vamos al Mercadona Porque ya hemos decidido Un montón de retos Bueno, cuatro exactamente Para grabar Y ahí están todos Bueno, hemos liado una En un momento Decidiendo qué hacer Y qué no hacer Creo que está desenfocado Y nos vamos corriendo Con el monedero Así a cuestas Porque en verdad El Mercadona Está aquí al lado Y hay que comprar Solo decimos un poco Nada Huevos Y... Qué más Celo Muchos huevos Y... Hielo Y ya está Y ya lo demás Tendréis que ir a todos los canales A ver Porque próximamente Irán saliendo Todos los... Todos los vídeos Madre mía Vaya retos hemos pensado Están muy muy guays Han tenido que venir Porque hemos comprado Un montón de hielos Y mirad lo que les ha comprado La nona Mira, mira Este bailando Un heladito Toma ¿Qué color quieres? Mira y la nona Les ha comprado a todos Unos heladitos Bueno, así está bien ¿Cuál quieres? ¿El naranja? Ay, a ver O el amarillo O el verde O los vas a mirar todos Ese El rosa A ver, mía Cógelo al revento A ver Cógelo del palito Del palito Así De esto que se comió uno El año pasado, ¿verdad? Palito 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 Dice A ver, ¿cómo se toma? Dile gracias No pasa nada Hoy la vamos a liar muchísimo O sea, tenéis que ir a los canales De todos los youtubers Sí ¿Quieres un polo así? Sí Estamos aquí Ya explica un poco Que Vamos a petar Qué guay Un chin 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 Ole mi niño Chin chin Bien Estamos cantando Que nos vamos Que nos vamos Que nos vamos Pues ya empezamos Estamos en el autobús Mira, Gael ¿Dónde vamos a salir? Y estamos aquí todos Por favor, dice Aquí está Pedro Está mía Está la bichete La bicheta La bicheta Que son las bichetas Por favor Explica la situación ¿Qué situación quieres que explique? Las bichetas Vosotras son bichetas A ver, bichetes Nosotros, a vosotros Os llamamos los bichetes Pero a nosotras Siempre nos llaman las bichetas Entonces, Happy, O'Hannah Y todo el mundo dice Vamos con las bichetas No les riñáis Somos las bichetas Dicho esto A comer Bueno Primero vamos a pasar Antes de comer Vamos a pasar por Vélez Málaga Y nos van a enseñar Si no llueve Un castillo Verdad de Vélez Málaga Así que vamos a ver Qué aventura nos depara hoy Con este día tan movinito Pues ahí Todavía se conserva La finca De los árboles Esos religiosos Me he tirado Y eso justamente Un poquito más al lado Hay unos restos De época cartaginesa Que son Unos bosqueos cartagineses Que son espectaculares Que la mayoría de estos Restos cerámicos Se encuentran en el museo Arqueológico Nacional Y algunas piezas Se encuentran En el museo de historia Que luego Hay cuatro preguncillas Que nos va a hacer patrullos Para los restos De la Arqueológico Nacional Málaga Un poco Para ver Pues hay ahí también Unas pizcas Donde todos los motos Tropicales Se experimentan Es una pizca Que pertenece En el Césimen Al Centro de Investigaciones Científicas Bueno Pues ya está más Llegando Lo que es La picheta Se lo ha creído El enlace De autoría Por la ciudad De Bélés Málaga Dejamos Tierra Las urbanizaciones Por favor Un test Si nos hacen un test Esto sí Pero claro Aquí hay tanta información Y hay tantos pueblos Y todo A Gael Que le pregunten a Gael Ya nos hemos bajado Gaby se ha quedado Con Gael en el coche Porque se ha quedado frito Y así va descansando Aquí van a hacer un concierto Se ve que hacen conciertos De los 40 principales Y también de OBK Bueno En esta ocasión Supongo Que en otras ocasiones Pues serán Otros artistas Y mirad Nos va a dejar subir A esta torre Este castillo Se llama La Fortaleza Pero este youtuber De pacotilla Con el paraguas Que nos dice el speaker Que tiene Que tiene la llave Y podríamos inventarnos Una historia de miedo De hecho De hecho aquí hay colegios Que hacen una especie De teatro Para salvar a una princesa De la bruja mala O del dragón Bueno pues se ve que aquí hay un Los colegios lo que hacen Es contar una historia De princesas Y se supone Que el príncipe la salva Pues yo Me invento Que arriba hay un príncipe Y la princesa Y la princesa Y la princesa lo va a salvar Ole Nosotros vamos a cambiar la historia Vamos a Noele Estamos besando Princesas novias Ole 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 Vamos reinventando Bueno No siempre tienen que salvar a la princesa Eso es Que nosotras podemos con todo ¿Qué digo yo? ¿No puedes salvar a las princesas o qué? Me estoy aguando a Robert Escucha Que susto La nada de poesito de reanimación Por favor no se tiene ninguna tufa Me he cuescao Ole Que bonito Es que da igual donde mides Aquí nos hemos juntado con el youtuber de pacotilla Tenéis que ir al canal De los familukis Juegos y juguetes en familia Colgáis ahí Para ver las pedazos de vistas Que se ven realmente desde aquí Así que tenéis que ir corriendo a su canal Porque nosotros ya estamos flipando Solo nos faltaría que hiciera súper buen día Y está lloviendo Pero bueno no pasa nada Algo se hará Cael ya se ha despertado Y mirad Que estampa ¿Con quién estás? ¿Con la cara? ¿Estás fuera con la cara? ¿Con la cara? Mirad con si se le sale la lengua y todo Se pone tan torrón Se pone tan torrón Se pone tan torrón Le encanta Y por fin ya vamos a comer Estamos muertos de hambre ¿Tú hambre? Y creo que vamos a comer la vergüenza Además dice que se come súper bien Sí Han dicho que se come muy bien Así que estamos deseando de ir Que me preguntaba yo Que lleva el carro Pero ¿Pero para qué? Está todo lleno de bolsas y de chaquetas Si se duerme ¿Qué hago con él? Me niego a estar con él Dos horas en brazos Aquí Mientras tanto Sirve para llevarlo todo Todo Somos cinco Con sus cinco chaquetas La nona siempre lo dice ¿Verdad? El carro es sobre todo Para llevar el carro Es que es de mi sobrina Que ahora viene Coo-coo Está comiendo queso Uy, no sale Coo-coo Papi Luqui Quiero revancha Quiero revancha ¿Eso qué es? Un primer plano Carlitos No hagas trampas Para atrás ¿Te das cuenta Los Pami Luqui ¿Qué tramposos son? Dos Y tres No vale, tío ¡Es favorito! ¡Es favorito! ¡Es favorito! Esto es imposible Ay, pobrecito Gael también quiere correr Soy impasible Oye ¿Cómo? Esta tarde lo vamos a saber Dios mío Corre, corre El flamenquín Mirale la cara, mirale la cara A ver Dos y tres Pero mirale la cara que pone él A la detrás salta mucho Una, dos y tres Uy Este papayoyo se ha ido Poyay Poyay Que me ha venido a decir A ver, ¿cómo se llama él? Dale un besito Dale un beso a tu amigo Para entrar al spa Me encanta Yo que soy fan de los elefantes Y ahora vamos a ver el spa Solo lo vamos a ver Ya, ya, con la mía no lo sabe Me deja Nosotras nos quedaríamos aquí un rato Pero tenemos cosas que hacer Si hace muchísimo calor Pues si hace muchísimo calor Pues te metes en el agua Mira el olor Vale Me quedo contigo, eh Yo me quedo contigo Que guau Mira que vistas La verdad que esto es chulísimo Pero no nos podemos quedar Lo guapo y lo guay Es que estás en tu habitación Y te puedes venir Tú solito El spa no es para nadie más Tío, flipado O sea, eso es lo fuerte Que es para individual O sea, en plan Coges tu tarjetita Y la pones Y nadie puede entrar, ¿sabes? Ya, a ver Mi amigo peneque También sale O sea, a ver te ha dejado ahí ya se ha desatado la locura hemos llegado al apartamento y a la atención claro, esto es otra historia con sus cables su roya y hay un bikini por cierto, Dana, hay un bikini tuyo hay un bikini tuyo ahí ah, vale y pues eso, esto es de los familookies ¿estás preparado? ¿que tú vas a empezar? ¿de paraís? y vamos a empezar a grabar los videos de retos que va a ser un reto para cada canal por aquí grabando también ¿estás preparado tú también? cámara man, cámara man el making of the familookies, ¿sabes? sí, sí, atención que van a tope con la cope aquí nosotros grabamos, mira, yo grabo con esta cámara y yo con esta pero oye, por eso para que la vean así que empezamos ya los retos hay que ir a cada canal hay cuatro retos y van a ser muy divertidos no le digo más mira, esto lo voy a grabar para que lo vea tu padre tú te estabas comiendo una galleta y esto te lo has encontrado por la mesa ¿qué es eso? ¿una chuche? una chuche una chuche, la primera chuche de tu vida eres un listillo vale, mirad aquí empieza el primer reto es en el canal de juegos y juguetes en familia y ya no grabo más ya sabréis más de lo que va pues ya están aquí todos nerviosos y preparados ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? bueno, tú estás muy bien y tú ahí, ahí bueno, yo tengo el huevo aquí ¿qué suerte? ¿qué suerte? mira, yo creo que llevo a pasar por el canal de la picheta si veréis el resultado a ver, no vamos a juntar nada más sí, sí, tenéis que ir a su canal yo llevo toda la cara llena de fiso tres tartazos dos huevazos y esto sale lo más gracioso que es para depilar no para... vamos, vamos acabamos de llegar a la marisquería Hermes ya estuvimos el año pasado hemos dado buenas referencias porque el año pasado salimos encantados Gabi y yo y este año, bueno, también cena a Gael y aquí están todos mirad pero bueno ¿tú por qué llevas mi vestido? perdona y aquí está Mía que ya está a puntito ella ya ha cenado y todo Pedro, la nona Linda Oliver Aroa y ya empiezan a traer cositas la abueluki los peques que mirad están por allí liándola Lana que ya parece que está medio dormida si Nela Nela está a tope es la que más a tope está de todos en verdad porque claro es la más peque con Lana así que pero muy bien oye, su primer viaje superado tú de aquí a mañana seguro que lo superas ya no vuelve que sepas no hay más pagaciones ya está ya ya no la convencen nunca más oye que bien tienes el pelo es que esta tarde ha pasado de todo esta tarde mira vais a flipar con los retos de esta tarde que hay en cada vez que ya estará creo que en el de los fangilukis ya estará pero yo solo sé que este en el penúltimo que ha sido el mío que hemos grabado el mío estaba con una cara de huevo increíble siempre pierdo siempre pierdo yo creo que he perdido los cuatro retos yo creo que no es lo tuyo ya yo tengo todo esto cargado yo creo que he ganado yo creo que no si la única vez que ha acertado algo ha sido por tu hermano ah es verdad si no he perdido todo es que lo de youtuber de pacotilla lo llevo en la sangre lo llevo en la sangre va por dentro mirad lo mejor es que esto lo han traído ya lo primero para que aquí estos enanos se pongan ya a comer ahora che que te pasa miralo miralo mira 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 Gael mira oh madre mía esto es para la mamá bueno para los peques también la mamá también y vamos a mandarle una al papa un, dos, tres mira Carlos mirad y esto mechones de pollo así la llave como el tuyo mira mechón oh mira que te toca y ahora ya calapares rebozaditos te gustan con limón o sin limón con limón vale pues te lo echas a tu plato también sin limón correcto sin problema y ahora langostino rebozado con salsa picante mirad que panorama Gael se ha quedado frito durante la cena y ya acabamos de llegar al parking del hotel vamos a subir a la habitación con Iván y Nela y los peques y ya uy estoy abriendo desde el otro lado dale dale que tú puedes dejar peor que casi me como la cámara estoy fuerte chicos pues eso y ahora ya nos despediremos del vídeo en nada en un segundo madre mía que cansados estamos de verdad vaya cenita rica por eso vaya día súper movidito súper movidito tú te has quedado con hambre sabes por qué mira que se ha ido con Gael un minuto y medio pero los demás hemos zampado y en verdad es que le has dado de cenar a Gael y a Teo así que mirad y luego me voy a dormir a Gael que ha estado dos minutos quitar dos minutos pero justamente ya no había comida es que hay muchos youtubers ¿sabes? hay muchos youtubers todos zampabollos aquí jamones total me ha encantado conocer a los familukis o sea una pasada vaya día llevamos vaya día llevamos a todos que os haré mucha ganas de que veáis los retos o sea pasaros por todos los canales no sé si lo habrán subido ya o no no tenemos ni idea de cómo porque no sé sí porque son muchos vídeos que por cierto yo hoy me estoy quedando sin voz es que estamos a tope de mi vida nos estamos pasando tan bien o sea es que está siendo muy heavy o sea este año está siendo una pasada o sea no para un claro este año tenemos las tardes libres y aprovechamos y entonces hemos dicho carca y vienen a Villohana la pedazo de casa que tenemos y dicen oye que tiene una piscina aclimatizada oye que tienen esto y claro estamos aquí liando a la que flipas y están todos los alemanes flipando esto está siendo una pasada es que está siendo una pasada la verdad es que esta casa esta casa en Barcelona no va a tener pasta sí que no os digo que estos apartamentos son para venir y disfrutar a tope sí con la familia sí o sea y relajarte tirarte a la piscina yo os digo yo vendría o sea lo hemos hablado que ojalá pudiéramos venir en verano aquí otra vez porque no solo por la piscina de Fola pero es que esta tienda en piscina para nosotros solos y la verdad es que está súper guay acordaros apartamentos marina turquesa sí habla así porque si no se te escucha un poco raro ¿has visto? sí bueno familia nos vamos a despedir el día de hoy tengo muchas ganas de que sea mañana ya porque mañana tenemos un día también muy chulo así que nada familia como siempre os decimos que si os ha gustado el vídeo dadle al me gusta y suscribiros al canal para ver los próximos y los anteriores ya por cierto acordaros que ¿qué es esto? ¡ah! esto escuchadme esto lo veréis próximamente o sea vamos a enseñarla así esto es en el canal de el mundo de mí sí en las pichetas bueno todo quedará aquí abajo en la cajita de descripción todo quedará aquí abajo acordaros de pasaros por nuestras redes sociales que estamos colgando fotitos muy guays ¿vale? buenas noches es que soy el de la bombina déjala que baile con otros zapatos unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos déjala que baile con faldas de vuelo